Cono Cabas Presenta 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 Los dinosaurios, su desaparición. Durante 160 millones de años, los dinosaurios deambularon por la Tierra. Fueron los animales terrestres mejor adaptados de todos los tiempos. De repente, hace 65 millones de años, en un instante geológicamente hablando, desaparecieron. Este es uno de los misterios científicos más impenetrables. ¿Qué sucedió? ¿Tuvo lugar un cambio catastrófico del clima de la Tierra? ¿Fue una repentina actividad volcánica? ¿Enfermedades? ¿O alguna otra causa totalmente diferente? Hace 200 años, aproximadamente, George Pivier estableció el concepto de extinción. Los mastodontes y otros animales tales como los tigres de dientes de sable se han extinguido, argumentó. Esto sentó la base para el estudio de las primeras plantas de animales. Los registros fósiles muestran especies individuales de criaturas marinas y terrestres que desaparecen en intervalos de 5 millones de años, más o menos. Pero de vez en cuando parece haber extinciones masivas en las que virtualmente todos los grupos de plantas de animales pierden al menos algunos de sus componentes. Uno ocurrió al final del periodo Triásico, otro al final del Jurásico. Cada uno abrió la puerta a una nueva familia de dinosaurios. Y luego, a finales del Cretásico, sobrevino una última extinción que acabó con el reinado de los dinosaurios para siempre. Solo se ha encontrado un puñado de huesos de dinosaurios primitivos y se ha sacado de este lugar un valle desolado de la Argentina noroccidental, en las estribaciones de los Andes. Si existían más huesos, habría que buscarlos aquí, donde el viento y la lluvia han descubierto rocas del Triásico, que tienen 230 millones de años de antigüedad. En 1988, Paul Seret, un joven paleontólogo de la ciudad de Chicago, llegó aquí con sus colegas argentinos. Estoy encima de una formación de ischihualasto. Aquí hemos encontrado los primeros restos de dinosaurios. En las rocas rojas, relativamente jóvenes que se levantan a mi espalda, encontramos el comienzo de la gran diversidad de dinosaurios que posteriormente se extendieron por la superficie entera de la Tierra. Bajé aquí con un grupo, dejé mi mochila en una saliente de la roca y llegué a esta hondonada que tiene entre 8 y 10 metros de profundidad. El primer fósil que encontré estaba justo en este montón. Yo naturalmente estaba luchando contra la desilusión y no deseaba pensar que esto pudiera ser otra cosa que un esqueleto de Herrerasaurus, y resultó que lo era. Vi lo que parecían huesos del cuello y seguí sacando un hueso tras otro, hasta que encontré la parte posterior de un cráneo. Aquello no podría ser otra cosa que un dinosaurio primitivo. Estaba totalmente emocionado, no podía creer lo que estaba viendo. Se hubiera buscado en cualquier otro lugar, pero allí lo tenía. Este es un cráneo maravilloso de Herrerasaurus, encontrado en este valle. La nariz está en este extremo. Lo primero y más fácil de observar en el cráneo es que el Herrerasaurus era un carnívoro. Comía carne que cortaba con estos dientes largos y curvados. Pero no es solo un tipo de carnívoro. Es un tipo especializado de carnívoro. La mejor prueba de esta afirmación es este interesante mecanismo móvil que encontramos en la mandíbula inferior. Es este borne que, colocado en la mitad de la mandíbula inferior, permite a la parte delantera en la que están los dientes flexionarse al agarrar la presa. El rey de caballero no hace falta. Pero el herrerasaurus en el Triásico tenía que enfrentarse a duros oponentes. Lo más importante en el hallazgo del herrerasaurus es que al fin hemos obtenido la primera imagen completa de un dinosaurio primitivo. Esta imagen nos ayudará a comprender la diversidad que siguió y la expansión de los dinosaurios que tuvo lugar durante los siguientes 150 millones de años. Pero esto no es lo único que están investigando los científicos. Ahora, una parte de ellos están dedicados a descifrar el porqué de su desaparición. No se trata tan solo de que una especie vaya a extinguirse, eso ocurre continuamente. Pero normalmente cuando se pierde una especie surge una nueva. La familia entera de especies se mantiene en evolución. Actualmente la mayor parte de los grandes felinos está en extinción y no hay especies que puedan sustituirlos. Pronto todas las familias de los grandes felinos habrán desaparecido. Esto es lo que sucedió con los dinosaurios. Desaparecieron las familias de las diversas especies. Ninguna especie evolucionó y se fueron para siempre. Se trata de un cambio geológico brutal. ¿Qué es lo que exterminó a las grandes especies una y otra vez? Veamos algunos criminales potenciales. Un buen sospechoso es el medio ambiente. Un cambio climático en el planeta. En la época de los dinosaurios, la temperatura media sobre la Tierra era mayor que la de hoy. Si la temperatura hubiese descendido o aumentado drásticamente, esto habría afectado la vida vegetal y animal. Especialmente a los animales más grandes. En ese cambio climático habrían aparecido glaciares como resultado de la deriva continental y los cambios de vientos. Quizás apareció el hielo en ambos casquetes polares, provocando que los inviernos fueran terriblemente crudos y los dinosaurios, sin pelos ni plumas, que les aislasen no pudieron mantener su temperatura interna. O quizás ocurrió lo contrario. Una explosión de actividad volcánica que arrojó partículas incandescentes y material volcánico a la atmósfera, evitando que los rayos del sol llegaran a la superficie. En esta teoría, los dinosaurios no se habrían percatado del holocausto que se avecinaba. Todo habría ocurrido con gran celeridad. O quizás no se habría ocurrido con gran celeridad. O tal vez la teoría más reciente y excitante tiene la respuesta. Quizás algo proveniente del espacio exterior impactó con la Tierra, esparciendo una nube de polvo que la aisló de los rayos del sol y llevó a los dinosaurios a su fin. Algo enorme, quizás algo lleno de energía, un asteroide. Quizás algo lleno de luz. 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 ¡Suscríbete almas! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.